La música controlo, la música está sonando Le doy un saludo a Manolo, porque no se está grabando Porque no se está grabando, para que la marifera Aquí me voy a morir, aunque no me enseñan Aquí me voy a morir, aunque no me enseñan Aunque no hemos forjado, quisiera ser de gite El castillo hemos forjado, en el castillo de Olite En el castillo lo dice, la marifera, la marifera Aquí me voy a morir, aunque no me enseñan Aquí me voy a morir, aunque no me enseñan Aquí me voy a morir, aunque no me enseñan En San Agosto en Sierra, viejo bonito Belén La piedra renova La piedra renova A la pieza mike grabe Aquí vengo la Señor, aunque de bien yo me muera. Aquí vengo la Señor, aunque de bien yo me muera. Gracias por ver el video.